Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí, tan enamorado De ti, que la noche dura un poco más Cortá con tanta dulzura, lo dulce no quita la sed Paso de los toros, arrolla la sed